A partir de aquí lo que sí que le pido a Pedro Sánchez, como presidente en funciones, es que todo lo que está pasando a día de hoy en Cataluña y que seguramente vaya a más en estos días y a lo que están animando el resto, yo creo que va a pedir acometer el asunto ya con la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, el partido en este caso que está en funciones en el Gobierno de la Nación tiene que actuar con independencia de las modificaciones legislativas que justamente para lo que decía Fran y comentaba contigo, existe un vacío legal que parece que como no tuviesen las armas entrando en un determinado sitio no te pueden condenar en rebelión. Yo creo que es la interpretación de los magistrados. Pero yo creo que tal como ellos lo han señalado, que además lo han dejado muy claro, la violencia no fue un elemento estructural del ataque que se ha hecho a la normativa. Así lo han entendido el Tribunal Supremo. Ya te digo, he escuchado opiniones tan incendiarias a lo largo del día de hoy, por un sentido y por el otro, que no quiero entrar en el fondo. Gracias. que le pegó